En el municipio de San Juan, Intibuca, se realizó el primer foro Agua Recurso Indespensable, con importantes temas como cambio climático, gracias al apoyo de CGS, ISF y COSEPRAE. Bueno, realmente en este tema de agua, suelo, agricultura, estamos trabajando en busca de la seguridad alimentaria y la seguridad hídrica en su conjunto, porque tenemos que la... muchas veces hablamos de la gobernanza del agua, a través de la Junta de Agua, que hacen una gran labor, pero descuidamos a veces, dentro de esta gobernanza del agua, a los agricultores, que son los mismos miembros de la Junta de Agua, finalmente, no son personajes diferentes, pero descuidamos la agricultura, que es un gran demandante de agua, pero al mismo tiempo puede ser, convertirse en el mejor protector del agua. ¿Por qué? Porque si nosotros manejamos bien el suelo, si le damos su cobertura para que no... para reducir la evaporación, porque en un suelo como ese que está desnudo ahí, se evapora el agua y ahí no queda nada, se va para el ambiente, se va para la atmósfera otra vez, a caer a la China, a la India, a cualquier otro lado, pero si nosotros protegemos el suelo, le ponemos un rastrojo, nosotros evitamos que se evapore esa agua, porque por un lado mejoramos la temperatura, pero además creamos una barrera, que cuando ese vapor sube, se condensa en esos rastros, entonces mantenemos una humedad en el suelo, entonces podemos mantener más agua a disponibilidad de la planta, nosotros lo que procuramos es que el agua que se manda a la atmósfera sea a través de la transpiración de las plantas. La Reserva Biológica Cordillera de Opalacas con un importante apoyo de estas organizaciones en asistencia técnica con el acompañamiento del ISF. La Reserva de Opalacas es una de las áreas protegidas con que cuenta el departamento de Intibucá, se encuentra ubicada entre los departamentos de Lempira e Intibucá, exactamente entre los municipios de Belén, San Juan, San Miguelito, Intibucá, Llamaranguila y San Francisco de Opalacas, es un área muy importante porque beneficia de agua a más de 100 comunidades de estos 7 municipios, igual agua para consumo humano y agua para uso productivo. Todas estas iniciativas surgieron a raíz del trabajo que nosotros venimos desarrollando en conjunto con las mancomunidades, Juntas de Agua, ONG, entre estas ONG, COSEPRADI y obviamente CRS, pues, hemos estado trabajando. Hoy día con el Comité de Comanejo de Opalaca hemos desarrollado este evento. Dentro del Comité de Comanejo ahora tenemos diferentes instituciones, CARE, COSEPRADI, Visión Mundial y las alcaldías, 7 alcaldías que están dentro de la zona. Desde la Esperanza Intibucá, TV Occidente, para Honduras Hoy, el verdadero noticiero nacional.